Nuevos cremosos fermentados y postres vegetales de andros. Los cremosos fermentados están elaborados con base de coco y están estos tres sabores con trozos de fruta, natural, fresa y limón. Todos llevan dos unidades de 120 gramos cada una, son aptos para veganos, una fuente de calcio y no llevan lactosa ni conservantes. Ahora los abrimos para que veáis la textura y el color de cada uno. ¡Suscríbete al canal! Los postres vegetales están elaborados con leche de almendra y hay dos sabores, chocolate y caramelo. Cada pack lleva dos unidades de 120 gramos y también son veganos y una fuente de calcio. No llevan lactosa ni conservantes. Y ahora abrimos cada uno para que veáis la textura y el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!